Las finanzas personales son uno de esos temas que todos conocemos, pero en los que pocas personas profundicen realmente. La sociedad de consumo en la que vivimos nos presiona constantemente para gastar la mayor cantidad de dinero posible, ya sea para aparentar algo que no somos o para resolver los problemas que la misma sociedad de consumo nos ha creado. Lo peor es cuando es dinero que muchas veces ni siquiera tenemos todavía. Además, la constante inflación hace que parezca buena idea gastar hoy antes de que los precios suban. Estos son solo algunos de los obstáculos que enfrentamos al intentar poner en orden nuestras finanzas personales. Sin embargo, para aquellos que desean lograr objetivos más grandes a largo plazo, existen una serie de pasos a seguir que pueden resultar cruciales para tener finanzas personales más sanas. Comenzamos con la premisa de que lo que no se conoce no se puede mejorar. Es imposible mejorar algo que no sabemos cómo funciona. Es por eso que el primer paso siempre es analizar tus hábitos de consumo actuales. Es decir, registrar minuciosamente tus ingresos, pero principalmente tus gastos. La forma tradicional de hacerlo es llevando una libreta en la que apuntes cada salida de dinero que tienes durante el día. Aunque resulta más práctico hacerlo mediante aplicaciones móviles. Mi favorita es One Money, ya que es muy práctica aunque de momento solo está disponible en Android. La clave de este punto es no dejar pasar ni un solo gasto sin registrarlo. De esta manera te conocerás cada vez mejor y te darás cuenta de a dónde realmente se va tu dinero. Sin importar la cantidad de dinero que ganes y gastes, debes hacerte el hábito de registrarlo todo. El nivel de detalle dependerá de tu situación particular. Por ejemplo, puedes tener una categoría que sea gastos de transporte y en ella colocar gastos como gasolina, Uber o transporte público. O bien, si lo prefieres, la gasolina, el Uber y el transporte público pueden ser categorías totalmente independientes, para así tener un mayor nivel de detalle de tus gastos. La información que te dará este hábito resulta imprescindible para mejorar tus finanzas. Una vez que conoces tus hábitos de consumo, el siguiente paso consiste en eliminar aquellos gastos que sencillamente no agregan valor a tu vida, ni te ayudan a alcanzar tus objetivos. Es decir, gastos que representan un desperdicio. También se les conoce como gastos vampiro, ya que sin darte cuenta van absorbiendo gran parte de tu economía. Los gastos de este tipo más comunes suelen ser aquellos relacionados con el estilo de vida. Por ejemplo, el comprar un refresco todos los días después del almuerzo, o tomar unas cervezas cada fin de semana después del trabajo. Por supuesto que estos gastos por sí solos no representan un problema, pero cuando se vuelven rutinarios o muy recurrentes, pueden llegar a ser una amenaza importante para tu estabilidad financiera. Cada persona tendrá diferentes gastos vampiro, y depende de ti identificar cuáles tienes en tu vida, ya que solo conociéndolos e identificándolos, es como puedes llegar a controlarlos. El tercer punto es no ahorres bajo el colchón. Una vez que identifiques tus gastos y decidas cuáles vas a reducir o eliminar, el siguiente paso será comenzar a ahorrar ese dinero. Sin embargo, en este punto debes evitar caer en el error común de intentar ahorrar en lugares que no generan ningún rendimiento. Ahorrar bajo el colchón, en un calcetín o incluso en una cuenta bancaria, es en realidad perder dinero, ya que con la inflación, la moneda pierde valor cada año, y de esta manera el dinero guardado vale cada vez un poco menos. Personalmente considero que uno de los mejores medios para ahorrar de forma pasiva es por medio de CETES directo, ya que es una opción de muy bajo riesgo y en la que puedes tener incluso liquidez diaria al elegir la opción de bondía. La tasa de rendimiento que te ofrece CETES no suele ser muy alta, en este momento se encuentra alrededor del 4.3%, pero por lo menos es superior a la inflación, que actualmente en México es del 3.22%. De esta manera, al ahorrar en CETES directo, tendremos al menos la tranquilidad de que la inflación no se va a comer nuestros ahorros. El último punto que deseo mencionar tiene que ver con mantener estos hábitos a lo largo del tiempo. Esto es, estandarizar tu estilo de vida. En muchas ocasiones, las soluciones a nuestros problemas no llegan a tener éxito debido a que no logramos sostener el cambio de hábitos durante mucho tiempo. Nos desanimamos y simplemente abandonamos los proyectos que habíamos iniciado, porque su realización requiere demasiado esfuerzo, o al menos eso parece. Para contrarrestar esto y mejorar tus finanzas personales, el paso más importante es estandarizar tanto como sea posible tus gastos y tu metodología de ahorro. Destinar por ejemplo la misma cantidad cada mes a los servicios básicos, la misma cantidad al mes en recreación y entretenimiento, y sobre todo la misma cantidad cada mes a tu ahorro. Por supuesto que sucederán cosas que te harán tomar diferentes decisiones cada mes, gastos imprevistos o incluso ingresos adicionales. Pero la idea es que te acostumbres y que acostumbres a tu cerebro a cumplir con tu presupuesto al pie de la letra. De esta forma, el ahorro no será una carga pesada, sino un hábito o una rutina. Es por esta razón que los retos de ahorro que se sugieren en muchas redes sociales, como aquel de ahorrar 10 pesos por el número de cada semana durante todo el año, no suelen tener tanto éxito, ya que no siguen un esquema que sea fácil de automatizar. Estos fueron solo 4 puntos que considero importantes para comenzar a poner orden en tus finanzas personales. Sin embargo, como última recomendación, te diría que no dejes de buscar la manera de educarte en la administración de tus ingresos y tus gastos, ya que hay muchas herramientas que te pueden ayudar a lograr una tranquilidad financiera y poder así enfocar tu energía en ser más productivo en aquellas áreas que de verdad te apasionan. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte.